Amigos de Notivisa, un placer saludarlos y en esta ocasión invitado de lujo en Notivisa Deportes, José Contreras, lanzador estelar del equipo de casa de los Toros de Tijuana. ¿Cómo estás José? Un gusto saludarte. Un placer, un placer. Me siento bien, me siento bien. Bueno, no tan bien por el final de la temporada, creo que... Pero bueno, lo mejor de todo es que dimos el máximo esfuerzo para tratar de entrar a los play-offs, tratar de traer los play-offs a esta afición de Tijuana que tanto nos apoyó del primer día. Y bueno, no pudo ser, pero trabajar, trabajar desde ahora para la temporada que viene. Una primera temporada, una primera campaña fructífera en lo personal, en lo particular, te deja un grato sabor de boca. Sí, creo que sí. En los últimos cinco años había trabajado solo del bullpen y este año, bueno, vine aquí, el equipo necesitaba un abridor. Primero vine como cerrador, después el equipo necesitaba un abridor y bueno, yo puedo abrir, vamos a ver cómo salen las cosas, vamos a ver qué pasa. Y gracias a Dios me mantuve saludable todo el año y bueno, cuando hay salud los resultados vienen. En lo personal tuve una buena temporada, pero desgraciadamente no pudimos pasar a los play-offs, que era el objetivo de cada uno de nosotros. Diez triunfos, solamente tres descalabros y 140 ponches que te pone en el pináculo de lo que es este departamento, ¿no? Así es, así es. La velocidad estaba bien, mis picheos rompientes estaban bien, estaba tirando bajitos. Independientemente que el equipo me ayudó mucho con la defensa, la defensa de Héctor Hernández, especialmente en el Seol, los dos queches que tuve. Dos muchachos jóvenes, pero me llevaron muy bien el picheo y defendieron muy bien Sergio y Arturo después. Y bueno, por eso también vino la gran cantidad de ponches. Y el... pues sí, te queda ese saborcito, pero amargo, ¿no? De no haber logrado el objetivo. Yo creo que no solamente a José Contrero, sino a todo el equipo, ¿no? Sí, así es. Muchos me ven en la calle y me dicen, hey, tuviste un gran año. Pero digo, sí, pero no vale de mucho, porque es un deporte colectivo. Bueno, somos 25 y desde el primer día de los 25 estuvimos... La tarea de nosotros era clasificar, llevar el equipo a los play-offs, tratar de entrar a los play-offs para ganar la temporada. Y desgraciadamente no pudimos pasar. Pero bueno, lo que me queda es que dimos el máximo de esfuerzo cada uno de nosotros. Un equipo increíble. Yo he jugado 26 años, béisbol, jugué 14 años en Cuba, 11 en los Estados Unidos y este 12 fuera de Estados Unidos. Y raras veces tuve un equipo con... todo el mundo se llevaba bien, lo mismo en el autobús, en el avión, en el clujado. Que creo que esas son las cosas que llevan a ganar. Y por eso yo estaba confiado que íbamos a pasar a los play-offs. Porque teníamos todo, desgraciadamente no salieron las cosas al final. Pero bueno, por eso el béisbol es tan bonito. Uno nunca sabe hasta el final. Hasta el lado 27 no se sabe lo que pasa en el partido. Y nos tocó perder la última serie allá contra los diablos, que fue lo que nos impidió pasar a la final. Oye, comentas que es una gran unión, una gran participación de todos. Y pues la fanaticada, ¿no? Creo que es los fanáticos, los fanáticos desde el primer día. A mí me impresionaron. La narración, vaya, me respeto para la familia Uribe, todo el apoyo que nos dio, mi familia, a mí en lo especial. Pero esa narración, nunca había visto una narración así. Creo que eso, desde el primer día, marcó que íbamos a ser algo grande. Por eso también tanto el entusiasmo de cada uno de nosotros. Y bueno, como te decía anteriormente, toda esa afición desde el primer día, los muchachos, la unidad que teníamos. Creo que eso era lo que me tenía muy confiado que íbamos a pasar para la final. Respecto a esta afición de Tijuana, que nos apoyó desde el primer día, todos los días. Y no tuvimos un buen arranque, no estuvimos muy bien al principio. Y ellos estaban todos los días ahí, apoyándonos día a día. Pero bueno, es así. Pero que ellos estén conscientes de que cada uno de nosotros dio lo mejor de nosotros para traer los play-offs aquí. No pudo ser el año que viene, fajarnos desde ahora para el año que viene. Y bueno, por último, yo creo que la gente está esperando esa pregunta. ¿Tendremos a José Contreras dentro del staff de abridores para la próxima temporada con el equipo de casa, con los toros de Tijuana? En verdad, no puedo decirle ahora. Sí, sí. Yo voy a jugar la liga de invierno, voy a jugar con los venados. Aquí me ha encantado que en México, como me han tratado. Yo jugué el año pasado en Dominicana, pero no, me quedo, me quedo en México. Voy a jugar aquí. Y si puedo regresar a Estados Unidos, a las grandes ligas, no voy a poder estar el año que viene aquí, que sería mi sueño, tratar de volver a regresar. O tal vez hay muchos equipos de Japón que me están mirando y me están, voy a hacer varios try-offs. Si voy a Japón, no voy a poder estar aquí. Pero de lo contrario, si no voy a Japón y no regreso a los Estados Unidos, aquí voy a estar desde el primer día. Desde el primer día fajado para dar lo mejor de mí, para tratar de que los tijuanenses disfruten de una serie de play-offs. José Contreras, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en tu canal y con toda la afición que sigue el rey de los deportes al pie de la letra con este equipo, el equipo de casa, con el equipo de los toros. Mucho éxito y que sea lo mejor para José Contreras. Gracias a usted y gracias a esta gran afición de Tijuana que me apoyó desde el primer día. Fischer Estelarista del equipo de los toros de Tijuana. Una pausa comercial, regresamos con más en Notivisa Deportes.